Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas hasta el odas al existencial Improvisando un nuevo plan con mi clan, nos ganamos el pan de forma seria Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas hasta el odas al existencial Improvisando un nuevo plan con mi clan, nos ganamos el pan de forma seria Otra mañana que despierto envuelto en este cuento de nunca acabar Difícil de sustentar, estar tentando mi salud mental cada vez que inicio el paso Renudo el camino y borro mis huellas, estallan como pitas cuando imitan el sonido de Honain Misteriosas son las buenas que los viajan a Stanboy Cabezas amputadas bajo decreto del rey, me rodeo de astros, esa es mi ley Da fan, vayan clan, van conmigo a todas partes, ya sea por tu barrio, ya sea por Marte Adviértele, de que somos seres cósmicos, vómitos que evocan un entorno urbano hostil Marbe, sol y luna bajo el mismo cielo, dando consuelo a aquellas notas que nunca sonaron Y optaron por convertirse en nuestra religión, dando soporte a nuestro corazón en llamas Cuando se implame la pena que nos reporta el sustento, será el momento de hacer que todo arrepiente Que toda esa corriente carente de sentimientos muera, que nadie más pase hambre ahí fuera En mi galaxia personal habito la serenidad como mal, los problemas no se van Solo trato de salir a flote en este lodo a sal existencial, improvisando un nuevo plan Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas a este lodo a sal existencial Improvisando un nuevo plan, con mi clan nos ganamos el pan de forma seria Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas a este lodo a sal existencial Improvisando un nuevo plan, con mi clan nos ganamos el pan de forma seria Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas a este lodo a sal existencia Improvisando un nuevo plan, buscándole las vueltas a este lodo a sal existencial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.